Hola como estan, estamos inspeccionando, miren como se comporta esta air pump la idea es que el nivel de la piscina supere el nivel de este tubo de salida del agua entonces que se extrae de esta zona de regeneración, zona que tiene gravas y distintas volumetrías se ha succionado de aqui hacia allá por el sistema de aire que hace presiones negativas se succiona como les digo succiona de aqui el agua y la saca hacia el vaso de nado esto es el vaso de nado, toda esta aqui, entonces hay un intercambio de agua y asi es como se va depurando el agua ahora vamos a sembrar plantitas acuáticas en esta zona para que vayan filtrando la parte química y bioquímica aqui ya tenemos ubicadas las plantas, tenemos como la presentación todo esto estan por alli todo esto estan por alli como las ven estan presentadas y van a ser sembradas aqui estamos sembrando no? a ver si pueden ver me ha costado bastante poner el celular ahi para poder ser encima hemos abierto aqui lo vamos a sembrar papiro enano entonces lo que hacemos es retirarlo de la bolsita ya he abierto aqui un espacio debajo del agua que es la parte menos profunda yo que este papiro tolera el agua pero de ribera una planta es inagible no? lo sacamos de su paque y limpiamos las raíces las raíces estos sintomas de la planta enclaustrada en maceta entonces las raíces se atrofian entonces hay que quitar un poco para que estimula que la planta lance nuevas raíces se le hace asi para que entre la nueva agua el pan ahi esta tenemos el sustrato que esta abajo que son las gravillas alrededor de la planta la planta la planta va a ir consumiendo el sustrato que ya tiene cuando termine de consumirlo acompañará ya con sus raíces se van a extender en la piscina y van a tomar los utensilios de la piscina que eso entonces es lo que va a hacer competirse con las hagas y permiten la transparencia de la piscina o del agua este es el papiro aquí tenemos que poner una capa de piedra chispa y listo el turno del rush le abrimos el hueco aquí va creo que pueden ver un poco el nivel del agua tenemos un poquito los tréboles las patitas que tenemos desde el vivero y retiramos el envoltorio es una manera en la planta vamos a la bolsa no no lo metaron es lo que le dijeron que estaba feo y ahí esta si sino que y colocamos sustrato piedras gravas encima, para que no se muevan. Sientan. Listo, ya tenemos. Planta sembrada. Entonces, ¿qué les parece? En el Rural Atelier de Arquitectura de la Permacultura de González Ruiz, haciendo piscinas naturales.